Ojo, padres de familia, incluso hasta para ustedes que permanentemente andan con el celular en la mano, escuchen esto, el celular es muy poderoso, porque mató el teléfono fijo, mató la televisión, mató la computadora, mató el reloj, mató a la cámara, mató la radio, mató la linterna, mató al espejo, mató el periódico, las revistas y los libros, mató el videojuego, mató la billetera, mató el calendario de escritorio, mató la tarjeta bancaria y lo peor de todo es que también mató muchos matrimonios y juntos mataron a muchas familias y poco a poco están matando a nuestros ojos, nuestra columna cervical, nuestra salud mental, intentando acabar con la próxima generación. Si no los vigilamos, nos matará el alma, piensen eso.